Estamos en el barrio Amalia, que este es un barrio histórico de San Miguel de Tucumán. Acá estaba el ex ingenio Amalia y estas tierras en su momento el ex ingenio la donó para que sea una cancha de básquet. Con los años obviamente se ha ido desmejorando, se ha ido perdiendo. Y hoy se hizo una inversión a pedido de la institución y de todos los vecinos importantes, donde se ha recuperado la cancha de básquet, prácticamente se la puso a nueva, se hicieron vestuarios, se hicieron cantinas, los bancos de suplentes nuevos, dos canchas de fútbol a los laterales, también iluminada, sector de juego para niños con merenderos. La verdad que esto es importante para que pueda haber un espacio gratuito donde los vecinos puedan practicar deporte. Esto es conocido como el centro social Amalia, acá una cancha de fútbol, una cancha de básquet, dos canchitas de fútbol más, la iluminación, alguna parquización, como así también algunos juegos que estamos haciendo, los baños, los vestuarios, no tan solo para la utilización de los vecinos de la zona, sino que verdaderamente también es para la utilización de los establecimientos escolares que hay acá, como por ejemplo la escuela Guillermo Griet, como por ejemplo también la escuela de Anfune, que están cerca. Y que bueno, seguramente después de esta pandemia comenzarán con las actividades y este también es un lugar para educación física de esos establecimientos. Gracias. 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 Gracias.